Música Cerramos nuestro programa de hoy con este segmento de cosas positivas Ernesto Ibarra está acá, el vino hace unos meses Ya casi, ocho meses Unos cuantos meses Si, ocho meses Con un proyecto que ya creció Si Un proyecto que ya creció, bienvenido nuevamente Gracias Como va el juego, cuéntanos Mira, buenos días, gracias a Somos por abrir las puertas a Conextur Siempre es agradable venir a este programa Bueno, esta iniciativa del juego de mesa Guaralandia, Tierra Mágica, una aventura al saber Te la debo a ti Por un programa, un invitado que tuviste acá Que trajo una iniciativa de un emprendimiento bien interesante Y nosotros, se nos prendió el bombillito Y bueno, pero él está hablando de emprendimiento Está diciendo, echemos para adelante, creamos en el país Vamos a salir adelante todos juntos Y bueno, pum, nos dio la idea Y avanzamos con nuestro juego didáctico Dirigido hacia los niños y niñas jóvenes del Estado Lara Son 250 preguntas relacionadas a la gastronomía, geografía, cultura Todos los ámbitos y todas las facetas del patrimonio Con lo que cuenta el Estado Lara Ahí tenemos personajes que en esta primera etapa representan el juego Como el caimán de zanare, dudamel, las especies en peligro de extinción Nuestro semiárido, nuestro querido belisco Nuestro atractivo natural más importante como es la cascada del vino Y bueno, resulta que no nos quedamos allí Solamente en la primera etapa del juego Sino que lo creamos en función de que se aproveche en su totalidad Y que se incorpore la mayor cantidad de personas posible En función de conocer mejor a tu Estado Porque ya viene la serie del Caribe Y no queremos que ningún turista nos agarre por ahí Que no sabemos dónde está el obelisco Que no sabemos dónde está el manto de María Que no sabemos dónde está la catedral de Barquisimeto Que no sabemos cuándo se fundó el obelisco de Barquisimeto Entonces esto está dirigido Nosotros queremos, estamos pidiendo que nos atienda la gobernadora del Estado Y el alcalde para presentar esto Y a través de un programa social Masificarlo en todo el Estado Lara Porque es una herramienta de aprendizaje muy útil Vamos a hacer una cosa aquí Estas son más o menos las preguntas Más o menos no, son las preguntas Vamos a suponer, este es el tablero No sé por dónde lo podemos Este es el tablero, ciertamente Y si tú caes, toma el tablero tú Si tú caes en una de las casillas blancas que dice a Mundo Barquisimeto Tú le lanzas tu lado Son cinco personas Cinco niños o el grupo familiar Y caes en a Mundo Barquisimeto Bueno, tienes estas tarjetitas acá Saca cualquiera de ellas Y ve que es lo que te dice allí Por caer en a Mundo Barquisimeto Por no decir malas palabras y ser honesto Avanza seis espacios Ajá, entonces vas creando allí una acción, ¿no? Sí, ajá, otra Cruzar la calle en rayado peatonal Avanza cinco espacios Ok, se gratifica lo positivo Y lo negativo también También hay ahí Por bajar tu calificación en la escuela Retrocede seis espacios ¿Me entiendes? Entonces empiezas a mejorar Porque se ha perdido Algunos aspectos importantes Del núcleo familiar Y nosotros a través del juego Lo queremos reforzar y retomar Ahora bien, pero el primer juego está allí Detrás de las tarjeticas de Mundo Barquisimeto Tenemos un rompecabezas de nuestra Vina Pastora Ah, yo no entendía Ah, porque está marcado así Omar, vente Ajá Tenemos un rompecabezas Yo no entendía ¿Sabes qué es aquí? Exactamente Aprovechando el espacio De las tarjeticas, ¿cierto? Aquí giramos Y es parte del rompecabezas De nuestra Vina Pastora Ya tienes dos juegos allí, ¿no? Perfecto Entonces Qué bien, qué bien En el tercer ¿Cuál otra actividad tenemos? Aquí están las preguntas ¿Verdad? Que están de las 91 casillas ¿Cierto? Entonces, son 250 preguntas Puedes leer cualquiera de ellas Tienes un poquito mejor vista que yo Porque no me traje los lentes No, no Tenemos la mía Vamos a suponer que caíste en el rom ¿Cuándo fue fundado el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto? Ah 1958 1996 1890 1953 Saúl ¿Cuándo fue fundado? ¿Cuándo fue fundado? Juega Guaralandia Ah Omar, ¿cuándo fue fundado? El Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto 80 y tantos Yo nací en el hospital, chicos Y nací en el 71 Bueno, 1953 Ajá Ese es uno de los aspectos Acuérdate que es geografía, gastronomía, deporte, cultura general Toda una diversidad ¿Cuáles son las especies animales en peligro de extinción que habitan en Lara? El oso frontino, el jaguar, el cardenalito, el venado matacán, el paují, caupete de piedra Cierto o falso, creo que es una verdadera o falso No, esto es una pregunta completa Ajá Cierto o falso, dice acá Estos son los árboles más representativos del estado de Lara El roble, el bucare Chaparro, palo amarillo, cují Ah, cují Sí, pues Tienes una guía Pero aprendes de otras especies ¿Ves? Que no conocía Entonces Es bien importante Ah, mira, hablando ¿Cuántas veces se ha llevado a la serie El Caribe en Venezuela? Ajá A cabo ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo? ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo la serie El Caribe en Venezuela? Tampoco sabes Bueno, yo no sabía 17 porque me la he hecho ¿Cuántas jugando aquí? Entonces fíjate Detrás de las tarjeticas de las preguntas Vas a tener Un juego Un juego de memoria Con 25 atractivos turísticos del estado Lara ¿Ves? Entonces van a estar los 25 atractivos turísticos Y vas a poder jugar memoria Un tercer juego ¿Ok? Y si quieres visitar Algunos de esos atractivos turísticos Vas al reverso del tablero Y con Stur te da un mapa De actividades turísticas ¿Verdad? Rutas y circuitos turísticos Donde puedes visitar Los 25 atractivos turísticos Que tienes en el En el juego de memoria O sea que son 4 en 1 Toda la idea que nos dio él Hasta donde llegamos Imagínate tú Qué bueno Qué bueno que eso nació aquí Qué bueno Sí, nació aquí honestamente Qué bueno Bueno, gracias A ustedes por aceptarnos No, ya estamos Tienes un compromisoto ahí Ya viste por qué Nosotros nos vamos Gracias a Dios Y a la divina pastora Por permitirme estar acá Ustedes por acompañarnos Chao, chao Mañana miércoles de nuevo 7 y 30 minutos De la mañana Cada mañana Chau Así que